Por ahí cuentan que tienes ese corazón que se revienta Que alguna vez a ti la vida te hizo mierda Y la repartes por ahí sin darte cuenta Por ahí cuentan Por ahí cuentan que te levantas cada día con la izquierda Y si no hay guerra en un minuto te la inventas Que habrá gente que te quiere y no te acuerdas Por ahí cuentan Y si le falta amor dale un poco Y si le falta corazón ve y dale un poco Dale cariño pa' que se entienda su luz Dale cariño pa' que se entienda su luz Y eh, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Y eh, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Quien quita que lo que falta es que se te sienten cerquita Y que te pongan en la herida una tirita Y que te abracen para ver si se te quita Si le hace falta el amor Que le den, que le den Si le hace falta calor Que le den, que le den Si no tiene corazón Que le den, que le den Dale cariño pa' que se entienda su luz Y eh, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Eh, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Y si le falta amor, dale un poco Y si le falta corazón, ve y dale un poco Dale cariño pa' que se entienda su luz Dale cariño pa' que se entienda su luz Si le hace falta el amor Que le den, que le den Si le hace falta calor Que le den, que le den Si no tiene corazón Que le den, que le den Dale cariño pa' que se entienda su luz Y eh, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Y eh, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Eh, ven pa' darte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos